Viene el centro de Ojeda, la peinó Perrone, le quedó Lovato, está Lovato Gool 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 De Milen Bueno y Saleni Buena definición Ante la salida de Peragini El rebote se ensució Pero terminó entrando Y en 17 minutos del segundo tiempo Se pone arriba el equipo de Bacari Se pone arriba Vélez en la mañana de Itusaingó Con gol de Leni Con gol de Lovato Vélez Arfiel 1 Lanucero